Vamos a iniciar. Mi nombre es Ernesto Escobedo. Yo soy un administrador de red. Y vamos a empezar con esta bonita charla. Demos en cuenta. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es José Ernesto Escobedo. Soy ingeniero de sistemas. Llevo ejercito 24 años. Y soy un consultor de Linux y administrador de sistemas. Trabajo para infraestructura mediana y grande. Doy soporte principalmente a servidores. ¿Cómo llegué yo a este mundo de la seguridad informática? Uno de los mayores problemas hacia todos es que los servidores siempre están expuestos a ataques. Siempre están expuestos a denegación de servicios. Y en base a eso, pues, se requieren herramientas para poder mitigar estos ataques para que no estén comprometidos los datos. Entonces, por ese camino, pues, yo empecé con la seguridad para tratar, para mitigar estos problemas en varios ambientes. En especial en equipos Linux. Digo, porque en nuestra área, pues, ya no solo vemos estos tipos de servidores. Vemos todos los servidores que tenemos arriesgados. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Entonces, yo me considero un entusiasta de la seguridad informática. Trabajo en ello y hago hardening en servidores. Eso sería lo que más hacemos, ¿no? Y hacemos compliance de seguridad. Pero al rato, en un momento, les explico qué es eso. Y vamos a abordar este tema de dos formas, ¿no? Una, la primera forma es, pues, que es la seguridad y cómo nos afecta. Y la segunda, pues, la seguridad básica que deberíamos tener nosotros. Y luego ya después, pues, la seguridad básica que deberíamos tener en equipos que estén expuestos a internet, ¿no? Empiezo con la presentación. Bueno, estamos esperando que la gente que ve esta presentación, pues, ya sepa de Linux, ¿no? Pero si no, bueno, pues, haremos una pequeña introducción, digo. Fedora, pues, es un sistema operativo distribuido lleno de Linux. Está basado en RPMs. Es creado a finales de 2013, cuando RedHard fue descontinuado. Se caracterizaba por ser un sistema estable y ha buscado incluir código fuente y abierto, ¿no? La seguridad. La seguridad informática es... En su descripción más... Es una descripción abierta, ¿no? Porque la seguridad informática, de hecho, es un proceso. Pero vamos, en una descripción oficial, la seguridad informática es cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas en el servidor, ¿no? Esa sería como que la descripción de la seguridad informática. Bueno, si nos vamos a la resolución tal de qué es o cómo podemos protegerlo, bueno, ahorita nos vamos a ir para allá, pero eso es como que la definición básica de qué es la seguridad. Es mitigar todos los objetos que puedan conllevar a los daños sobre la información y comprometer la confeccialidad y los datos que guardas en esos equipos, ya sean propios, ya sean externos. Para llevar a cabo la seguridad informática, se necesitan controles, se necesitan garantizar, pues unos dicen que sean los datos que resguardes puedan o sigan siendo confidenciales, que pueden estar disponibles para todos, que pueden estar activos, ¿no? Tienes que asegurarnos sólo los datos que guardas en tus equipos, que sería una seguridad lógica, ¿no? Sino también la seguridad física, que son tu equipo, ¿no? Puede ser que si tienes tu equipo, tienes tu laptop, o tu teléfono celular, que son dispositivos móviles que constantemente traes y te lo roban, ¿no? Pues lo primero que va a pasar es que vas a perder el contenido si no lo tenías respaldado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a definir qué, cómo se llama, qué hacer? Pues todo depende de qué queremos asegurar, ¿no? Queremos asegurar nuestros datos, queremos asegurar nuestra seguridad, queremos asegurar la información, ¿no? Entonces, en base a ello, pues vamos a buscar estrategias, ¿no? Digo, en mi trabajo siempre hay un dicho muy claro, ¿no? No hay backups. Eso quiere decir que mis datos se perdieron en el momento que perdí el equipo, porque nadie hizo un respaldo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando yo empecé en este negocio, un administrador viejo me dijo, ¿no? El 50% de un plan de seguridad es un respaldo efectivo. Y qué tan efectivo eres como, qué tan cercano se haga, ¿no? Qué tanto tú respaldes tus datos, ¿no? Y en qué momento, ¿no? Y qué tan fácil sea recuperarlos. Eso te hace que en caso de una pérdida, una intremisión, una... Un robo de información, pues, puedas cuando menos tener tus datos, ¿no? Ahorita constantemente vamos a ver que una de las amenazas más fuertes de nuestro tiempo, pues, son el ransomware, que es el secuestro de la información. Eso ha pegado en México mucho. Y no solo ataca equipos... Este, Windows, capa, ataca equipos Linux, ¿no? Porque no se tienen las medidas, medidas, las debidas medidas de seguridad, ¿no? Y ahora vamos a... En un rato más vamos a llegar a eso, ¿no? A lo que yo llamo como que las estrategias mínimas o los tipos mínimos de cosas que tenemos que hacer para tratar de asegurar nuestra infraestructura o tratar de asegurar nuestros datos, ¿no? Son pequeños detalles que te ayudan mucho, ¿no? Ya cuando menos se te roban la máquina, cuando menos te quedas con tus datos, ¿no? Ya en el peor de los casos, ¿no? O ya si alguien te roba la máquina, cuando menos está cifrada, ¿no? Entonces, de tal suerte, pues, que tu equipo al cual perdiste, pues, no pueden acceder a él y la información, pues, quede totalmente bloqueada, ¿no? Pero bueno, sigamos con las medidas y con algunas definiciones de seguridad. Es un tema un poco lento. Yo sé que dije que iba a ser práctico. Pero sí es necesario que la gente lo conozca, ¿no? Lo que queremos hacer con la seguridad, pues, es minimizar y gestionar los riesgos, ¿no? De hecho, para la banda de seguridad, todo es un riesgo y todo es un potencial problema en cuestiones, ¿no? Mucha gente dice, yo soy una persona que trato de prever las cosas, ¿no? Aunque, pues, hay cosas que uno no puede prever, uno no puede, este, ¿cómo se llama? Hacerse cargo de ellas, ¿no? Me ha tocado cada caso en estos 25 años, me ha tocado casos donde ha habido inundaciones, o sea, que la seguridad física, pues, no existía, donde los servidores, pues, han sido vandalizados, me ha tocado, digo, no es común, pero sí ha tocado, me ha tocado lugares donde se, ¿cómo se llama? Se ha ido la luz o ha caído un rayo, ¿no? De hecho, varias veces cayó el rayo en un centro de datos porque tenían mal su torre, que los protegía y en base a un backup efectivo pudimos recuperar el servicio en 7 horas, ¿no? Digo, eran 8 servidores y eran muy críticos para el cliente, pero nos dio risa, o bueno, a mí me daba mucha, este, ¿cómo se llama? Presión porque perdieron toda la información y todos los equipos estaban carbonizados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con la seguridad, pues, es unas pequeñas normas de sentido común, ¿no? ¿Qué tenemos que garantizar, no? Pues, que vamos a tener los datos cuando los requeremos, ¿no? Que los vamos a tener guardados y cifrados en algún lugar y que nada más nosotros vamos a poder acceder a ellos. Que en caso de que perdamos nuestros datos, los podemos recuperar en el momento que queremos y que estos respaldos, pues, pueden ser de varios días, de un día, de un mes, ¿no? Yo les digo respaldos seccionados, ¿no? Y que en base a eso, pues, podemos recordar cuando quieran, ¿no? A esta persona que digo que es un administrador que me enseñó mucho, un día llegó el día de la mañana y... Todos los datos de un servidor se habían en un respaldo Llegó un becario, que eso casi nunca pasa Llega el becario, lo ve Y en ese momento, este, si le hizo muy fácil, este, aplicar un RM Menos F, digo, pero lo hizo con un... Con unas inspecciones regulares Porque estaba corriendo un script en ese momento Nada más que no había cargado las variables Entonces cuando él ejecuta sus comandos Que eran borrar ciertos temporales Al no estar cargadas las variables Pues la variable que queda, pues, está vacía Y lo único que tenía era el directorio y raíz O sea, el directorio de temporales y la raíz Al borrarlo Como no tenía nada en esa variable Pues obviamente borró el disco duro completo, ¿no? Y entonces estaba el becario bien triste De hecho, ese becario estaba Muy cerca de mí Yo también era becario Era... Nos pagaban Nuestro sueldo mínimo Y nos habían dicho que teníamos que aprender Llegó el administrador que dijo Ah, que borraste esto Ah, pues sí Ni siquiera se inmutó Yo pensé que se iba a enojar, ¿no? Pues era un servidor que tenía un servidor de correo Con como dos mil cuentas de correo, ¿no? Y dijo, no Agarró Él había corrido el... El respaldo a las doce de la noche Eran las nueve de la mañana Pues lo simple y único es cargó el respaldo Y dijo Pues se van a quejar algunas gentes Pero pues ya quedó, ¿no? Y recuperó así En tres minutos Un sistema, ¿no? Lo cual Desde mi punto de vista Pues fue Asombroso, ¿no? Dije, guau, ¿no? Yo cuando Cuando sea más grande O cuando tenga servidores A mi caso Voy a Voy a lograr Que los servidores Se respalden O se guarden En ese tiempo, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Sigamos con los objetivos Perdón Si cuento O tengo muchas historias Alegres Voy a tratar de ser Más específico Bueno Como les dije Hay que cumplir Pues con cosas A nivel físico Y a nivel lógico, ¿no? Y también hay que cumplir Con ciertas áreas, ¿no? Como Hoy está de moda mucho La seguridad De la información En cuanto a La protección A los datos privados, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De quién son los datos? Se ha demostrado En esta era Que los datos Son una moneda De cambio, ¿no? Las criptomonedas Nos lo mostraron Nos mostraron Que las grandes compañías Mercan con nuestros datos Personales Y los guardan Y se los venden Al mejor postor Entonces, pues En varios países Ha habido Leyes Que regulan esto, ¿no? Entonces Cuando ustedes Guarden datos O sepan datos Sepan que habrá Alguna ley Que habrá que cumplir, ¿no? En un rato Pues pasa la lista De todas las leyes O estándares que hay Digo Hay leyes Hay estándares Hay ISO Hay metodologías De eso Pero Pues eso sí Ya son temas Como que Que ameritan Que solo los que quieran Hacerse cargo de ello Pues Se vayan para allá Pero Pero sí Sí los vamos a nombrar O cuando menos Los vamos a poner En esta presentación O en los datos Que ponen Lo que yo llamo Como que El cumplimiento ¿No? El cumplimiento De normas y leyes ¿Ok? Pero Pero bueno Vamos a continuar con ellos ¿No? Para México La ley de transparencia Nos obliga a guardar los datos A cifrar los datos A tenerlos en un lugar seguro A tener un registro de personas Que accesen a ellos Y que tengan un responsable Si les compartimos los datos A otra persona Que no seamos nosotros Pues tenemos que decir Por qué lo comparten Tenemos que llevar un registro Y que tienen que llevar Una carta En la cual se comprometen A no A no ser más usos De esos datos ¿No? Siempre y cuando Estén en un acuerdo De servicio ¿No? Eso es más o menos Así como que La resolución corta De lo que se hace Cuando tienen unos datos Privados de otra persona Y los tienen No guardados Bueno Como dije Al principio ¿No? ¿Qué pasa Cuando falta La seguridad? Cuando falta La seguridad Pues hay pérdidas Ocasionadas Con la disponibilidad De servicio Hay gente Que tiene que reparar O tiene que volver A capturar información O tiene que volver A hacer estudios O trabajo Hay robo de información Por lo general Hay robo de información Comercial Es la de moda O sea Los datos De distribuidores O las bases De datos De usuarios Para vender O comerciar productos Hay filtración De datos personales De usuarios Registrados al sistema Hay Hay un sinnúmero De violaciones ¿No? Esas son las consecuencias Y hay consecuencias Que todavía son más raras ¿No? O sea Por ejemplo Una de las cosas Que me ha tocado mucho ver Es ver como personas Que Que Guardan O que Comparten Muchos correos ¿No? Están Y tienen muchos correos Tienen cuentas Grandísimas de correo Y luego mandan un correo A una persona Que no era la elegida ¿No? Y le compartes información Y ya salió de tu bandeja Y una vez saliendo Ya no lo puedes recuperar ¿No? Ese es un problema Fuerte Porque pues Compartes información De un tercero Con otra persona ¿No? Es una información Que Y no es una Y no es un bridge De seguridad fuerte ¿No? Sino simplemente Es un error humano ¿No? Y eso también Me ha tocado atender ¿No? Me dicen Oye Ernesto ¿Cómo recupero Un correo De salida? Le digo Y lo más que uno Puede hacer es Pues asegurar La salida ¿No? Pero la entrada De la recepción De correos electrónicos Pues ya depende De quien Reciba del otro lado ¿No? Ok Y entonces Pues al hacer eso Pues Pues obviamente Estamos Violando la seguridad Y los datos De terceros personas ¿No? Entonces No solo Los errores humanos También cuestan Mucha Mucha seguridad ¿No? Hay una industria Completa de personas Que se dedica A llamar por teléfono Para perder datos Privados Y que alguien Se los den ¿No? Entonces Pues eso también Es un problema Y un problema Fuerte De seguridad ¿No? Sigo Sigo Con esta presentación Perdón Bueno Más o menos Ya hablamos De las consecuencias Puedes perder Puedes tener retazos En los procesos Bueno Es toda una situación Por lo general Económicas Pérdidas económicas Y aparte Si eres tú un estudiante Y vas a hacer la tarea Y vas a entregar algo O si eres una persona Que Un programador Que está entregando un proyecto Y te roban tu laptop Pues Pues obviamente El tiempo que vas a escuchar O que vas a dar con ellos Pues va a ser imposible ¿No? Y aparte Pues hay implicaciones legales ¿No? Entonces la seguridad Cuando tú trabajas Con un equipo Que no es tuyo Tiene que cumplir Ciertas normas Ahorita le digo Más o menos Con las normas Que un equipo Debería tener Las primeras Las principales cosas Que debe tener tu equipo Si lo vas a ocupar Tu equipo personal Tu equipo que ocupas Constantemente Para llevarlo Con otras personas O lo vas a trabajar Con una empresa Yo te recomiendo Plenamente Que no ocupes Tu personal Tu equipo personal Para eso O sea Yo recomiendo Porque ya no está clara La línea De qué es De qué es De la empresa Y qué es tuyo ¿No? Y si tú ocupas Su equipo En sus instalaciones Te pueden pedir Legalmente Que enseñes Lo que tienes dentro ¿No? Porque ellos asumen Según una ley Que los datos Que trabajes En tiempo De la empresa Son de ellos Entonces Entonces Yo por lo general Cuando trabajo Por una empresa Y me dan un equipo Pues yo prefiero Que ese equipo Ya venga Con ciertas características Por lo general La mayoría De los administradores Que me dan laptops Ya sean O son Macs O son Windows Son los Linuxeros Pues te dicen No instales Linux No instales Tu distribución Porque pues no sabemos Cómo funciona Y nos puedes hackear Y ese es un error Constante Y yo les dije No, pero es que Yo puedo tener Un equipo mío Un equipo normal Un equipo con Linux En ese caso Teníamos equipos De Red Hat Entonces teníamos Una laptop Con Red Hat Y decíamos Pues es que ellos Sí cumplen Cumplen la normatividad ¿No? Y la normatividad Para traer equipos tuyos En una empresa Pues es Que estén cifrados Que tengan Contraseña de BIOS Que tú puedas ¿Cómo se llama? Este Que tengas Los respaldos De ellos Que estén actualizados Que si tienen Una red con Windows Que el Samba Esté desactivado O no exista Tercero Que puedes demostrar Que está actualizado Al día Y que tienes Un antivirus Y te dirás No, pues yo Tengo Windows ¿No? ¿Para qué quiero Un antivirus? ¿No? ¿Qué creen? Que tristemente La mayoría De los virus Pues no No afectan A los Linux Pero tristemente Se vuelven Un foco Porque comparten Virus Con otros equipos ¿No? Y si tienes Un equipo Que está infectado Pues cuando menos Vas a llevar Un virus En tus equipos Y a lo mejor Si tú lo copias En una máquina Con Windows La infectas ¿No? No, digo A ti no te hace Nada Tú estás feliz Tú estás Normal Tú estás Con tus equipos Tú estás Trabajando Con tu laptop Y compartes El equipo Un repositorio Y ese repositorio Tiene un virus Digo A ti no te hizo Nada Porque pues Hasta es un formato Raro que tú Ni detectas ¿No? Pero ¿Qué crees? Lo mandas O lo copias A otro lugar Y ya infectas Una máquina Eso también Ha pasado ¿No? Con repositorios Zamba Grandotes De una empresa En particular Que pues El servidor Era Zamba Y no tenía Problemas Lo que sí Es que la versión Del Zamba No tenía Una autentificación Fuerte Entonces La gente Los Windowseros Se escribían De hecho A ellos A los Windowseros Ni les gustan Las contraseñas ¿No? Entonces Hay que Que se puede acceder Con un iconito Y ellos felices ¿No? Y entonces Llegan Y se conectan A mi servidor Y en ese servidor Pues guardaron Basura Bueno Guardaron sus archivos No sé Pusieron una UCB Externa Se conectaron Por una UCB A unos archivos Que bajaron de internet Medio piratas Estos archivos Los guardaron En el Zamba El Zamba Pues tampoco Como no aceptaba Contraseñas Pues tampoco Necesitaba Contraseñas ¿No? Y Y ya he guardado Su información Después Una chava Pues vio bonito Decía foto Era un archivo ex Lo agarró Y fun Cuando lo agarró Como el Zamba No tenía Identificación Y sus computadoras Tampoco En menos de Dos horas Ya toda una red Una red pequeña Era una red De 200 personas Pero nada más Estaban prendidas 40 Todas ya tenían el virus Y bueno Obviamente Sus antivirus Eran piratas Y entonces Se dieron rápido ¿No? Y era un entorno Híbrido A mí me dio Mucha risa Porque Llegaron Y me reclamaron Y me dijeron No pues es que Tu servidor Nos infectó Y les dije No pues es que El servidor Nomás es un Repositorio de archivos Y ahí están Tus archivos ¿No? Pero Toda esa información Que corrompió Bueno Yo tengo respaldos Del día anterior ¿No? Porque yo Por lo general Trafico Los respaldos Empiezan como A las 2 de la mañana Y terminan como A las 5 Porque pues es una hora Que para mí Bueno Que yo valido Que es la hora más baja Y entonces La gente pues trabaja Y no tiene problemas Entonces En ese momento Me dio mucha risa ¿No? Y me dio pena ¿No? Y tuve que cargar El respaldo Y tuve que mandar A gente que limpiara Los windows Y pues volvemos A la operación Pero es algo común ¿No? Tienes que tener Un antivirus En tu máquina El ClamApp Con su versión GUI Sería la opción Si compartes archivos Con 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 Windows Sería 100% Traer tu antivirus ¿No? Si recibes correos De Windows O Si O En protocolos MIME Pues tendrías que revisarlos ¿No? No te vuelvas tú Un foco de infección De terceros ¿No? A lo mejor A ti no te afectan Pero hay redes A las que llegas O no Que se van a afectar O puedes afectar Tu celular O los celulares De los demás ¿No? Porque pues Antes de saber Que ya el internet Pues ya es móvil ¿No? Ya no solo es Un laptop Sino son celulares Son tabletas Son todo Eso también nos Hace que la seguridad Pues sea más difícil ¿Y cómo se conlleva Con la seguridad? ¿Cómo podemos Lidiar con esto? Yo admiro mucho A Edward Snowden Desde su lucha Y desde su libro De hecho Por acá tengo Su libro Que me regaló Un amigo Jorge Si estás viendo Esto Aquí tengo tu libro Y no te lo voy a regresar Este Que dice que Que el secreto De la seguridad Es la eterna vigilancia ¿No? Pero ¿Qué vigilamos? ¿No? ¿Qué debemos De vigilar? ¿Qué debemos De checar? Pues es la información Básica de los sistemas ¿No? Nuestros archivos Con Con Fedora O con cualquier Distribución Linos Pues los mensajes Y lo que hagan Pero tú dirás Ernesto Eso ya es imposible Tienes razón Ya es Ya es muy difícil Que una persona Que no tenga Una inteligencia artificial Pues pueda analizar Un resto de logs En segundos ¿No? O en minutos O en horas ¿No? De hecho La mayoría de la gente Pues nada más Ve los logs Ya cuando Algo malo pasó ¿No? Nunca Nunca tuvo Un análisis En tiempo Pues a lo mejor No real Pero cuando menos Una vez al día ¿No? Entonces Pues qué hacer ¿No? Yo como soy una persona Desconfiada Pues yo grabo Todo lo que Lo que pase En mis consolas ¿No? Al rato les voy a Diseñar la script Que está muy bonita Que carga tu bash Y la persona que cae Hasta cualquier aplicación Graba ¿No? Y si tiene un sudo Pues lo graba Y entonces Yo ya sé ¿No? 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 Luego yo no Como todo Como buen Baquetón Pues no documento Las cosas ¿No? Entonces lo que agarro Con mi script Simplemente Es que todo lo que haga Pues está guardado ¿No? Y en un lugar Y yo lo puedo sacar Y puedo saber Quién hizo qué cosa ¿No? Ese script es muy bueno Nos ha ayudado Por ejemplo Con los cambios Porque te llega La gente Y te dice No pues es que Yo no cambié nada Yo no moví nada Yo no entré a nada Y cuando los ves No pues aquí estás Acá la hora Y hiciste estos comandos Y entonces pues ya se quedan Ay cómo supiste No pues es que no lo guardo En el principal Sino lo mando A un equipo tercero Para que pueda ser Ahí analizado Guardado Y en caso de algún problema O una falla Pues recuperada la información O ver qué hiciste Y en qué momento ¿No? Entonces esa es la forma ¿No? Hay inteligencia artificial Que te ayuda A administrar esos logs Y hacer alertas Pero no sé Si nos dé tiempo Siquiera de ver alguno Yo tengo uno en dos En mente Pero veremos El OSEC Me gusta mucho No es una ingeniería artificial Pero pues ya Cuando menos Te descarta muchos Te hace más fácil La labor ¿No? Porque imagínate Un servidor con muchas personas Una computadora con cosas Pues Pues un log search Pues te dice todos los días ¿Qué hiciste? Y te Y aparte te demuestra O cuando menos En un nivel básico Te dice si alguien Te quiso hackear ¿No? O te quiso Quiso entrar contigo Y verlo ¿No? Entonces pues La vigilancia Como principal Medio de mitigación De la seguridad Es importante ¿No? Este Obviamente Esto ¿En qué lugares Y cómo lo vamos a hacer? Bueno Depende de las estrategias Que tengas Yo prefiero usar Ciertos equipos Que me alertan Cuando hay cambios Pues ciertos programas Más de rato Vamos a ver uno de ellos Pero El que yo ocupo más Digo por sencillez Soy franco Por sencillo Yo soy paquetón Y es ID ID me dice ¿Qué hice? ¿Cuándo hice? Y con el audit Pues le pongo Unas reglas sencillas Es que me dice Que archivos tocaron Y quién los tocó Y ya me manda alertas Cuando alguien Nota que hay algo raro ¿No? Y no Y ya tenemos ciertas alertas Que también vamos a compartir En una En un git Para Para que Para que la banda Pues le agregue alertas ¿No? Pero de todos modos Son muy sencillas No es algo No es de lanas El asunto De hecho son cuatro scripts Que te mandan Y con eso Pues podemos salir adelante ¿No? Entonces bueno Bueno, sigo continuando ¿No? De hecho ya Ya vamos a empezar Ya con los golpes Digo con los Con las aplicaciones Que vamos Que vamos a tratar De demostrar Digo porque No sé si les ha pasado Pero cuando tú Uno está presentando Pues es cuando nada funciona ¿No? Perdón Te voy a presentar Más seguido Yo lo sé La gente me lo dice Pero Soy una persona Que luego Me hablan Y estoy de bomberazo Y Y trato de De trabajar Con esto ¿No? Entonces ya estoy Preparando los lugares Para conectarme No sé si tengan Alguna duda al respecto Yo sé que es un choromareador Pero si necesitan algo O si requieren algo Pues me lo dicen Por favor Dejen preparo Este ambiente Si adelante Si adelante Yo le pongo Un firewall Perimetral Que yo controlo En una versión nueva Entonces ese firewall Entonces ese firewall Perimetral Que puede ser Con lo que tú quieras Yo bueno Hay de dos ¿No? Pues si tienes Linux Es Linux Y con Con un firewall De Linux PFC A mí me gusta mucho El PFC De hecho Mi logo es NetBSD Porque me gusta mucho El BSD Entonces yo ocupo Mucho El PFC O ¿Cómo se llama? O el OpenBSD Pero También tengo Scripts Tengo varias scripts De Que aseguran Entonces lo que hago Es que les pongo Un servidor Enfrente A todos esos legados O a todo Este ¿Cómo se llama? Equipo Que no lo haya yo Programado O que lo programó Alguien de De dudosa capacidad Y le pongo su WAF Enfrente Hecho con software libre O si tengo uno pagado Pues con el mod security Con reglas pagadas O con el mod security A pelo Y ya con eso Se lo pongo enfrente Y entonces tienes Enfrente el servidor Y atrás tienes tu legado Entonces este es el que aguanta Todos los trancasos Y el legado Nada más peticiones Y pocas De hecho Tú puedes Tunear El número de peticiones Que puedes enviar Un servidor Con ciertas reglas Yo tengo uno Que al rato Las discutimos Que son de 25 reglas Por segundo Que nomás te permiten 25 toques Por un segundo Para que no me atonten Un servidor Eso es Ahorita vamos a ver Los problemas Y los ataques De negación servicio Digo Pues no es la mejor script Del mundo Pero pues La verdad es que A mi me ha servido Y han hecho Que varios servidores Que tienen 10 mil o 20 mil Peticiones Sigan funcionando Lentón si quieren Pero siguen funcionando ¿No? Porque Digo yo Vivo peleado Con la gente De redes Luego les tengo Que demostrar Que nuestros servidores Funcionan Siempre nos dicen No es que La red está bien bonita Tenemos tanto Encha de banda Y el servidor está lento Y mi servidor Está bajo ataque ¿No? Eso Bueno Eso A mi punto de vista Me molesta Tremendamente ¿No? Porque Pues tienes que Responder a ataques De denegación de servicio Ese es el pan nuestro De cada día Si tienes un servidor En internet Va a sufrir un ataque Ya Es más Ni tienes que saber Cuando Nada más tienes que Sufrir un ataque Y tú lo vas a saber ¿No? Entonces Lo vives Ese sería lo que haría Pondría un servidor De un firewall Que yo conozca ¿No? La mejor herramienta Es la que tú sepas usar Y Escoge una sencilla Si no sabes usar ninguna Y ya te vas De lo general A lo particular Sale Ya con eso Con eso podría yo Dime Si Si hay alguna otra pregunta Bueno A nivel gobierno Pues Depende cada área De gobierno ¿No? De hecho Hay leyes De protección de datos Que Que son norma ¿No? O sea Ya hay una norma Copiada De la norma Europea Pero existe ¿No? Entonces tú Como ciudadano Pues puedes permitir Que puedes Conciama Claramente Acogerte A la ley De protección De datos ¿No? En México Cuando menos Tenemos la ley Firmada Yo lo veo No por el área De Bueno Yo lo veo Por el área Del cumplimiento ¿No? De hecho Por eso lo dije Es una opción De cumplimiento Tengo que cumplir Con las normas Que me dicta la ley Porque si no las haga Pues me demandan Y tengo que yo Las demandas Yo tengo un amigo Que lo demandaron En la ley De cumplimiento De datos Basado en ello Y pagó Tres millones De pesos En una demanda Simple Y él Pidió un acuerdo ¿No? Porque si estaba Muy mal Entonces pidió Un acuerdo Dijo No pagamos Tres millones De pesos Nos olvidamos En Estados Unidos Yo estoy enterado Que por ley De cumplimiento De información Se han pagado Deudas Hasta de 4 mil Millones De euros Y lo pagó Google A la Unión Europea Eso es lo que yo Estoy enterado Pero eso es lo que Sabemos Imagínate Lo que no sabemos Siempre he dicho Que lo que no sabemos Es más de lo que sabemos De hecho Cuando tú te empiezas A saber Que ya no quieres Saber Está raro Cuanto más sabes Prefieres vivir En ignorancia Bueno ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno Pues obviamente Hay muchas herramientas Yo Soy fanático De System Redquid CD Es una herramienta Que Que hace ¿Cómo se llama? Que es un Live CD Hay otro alemán Que se llama GRPL Que también lo ocupo Pero el System Redquid CD Tiene una herramienta Que se llama Photoreg Y otra que se llama Test Disk Y con esas dos herramientas Tú puedes recuperar Particiones borradas Tardas un rato No es lo que tú quieras Bueno son libres Yo imagino Que ha de haber mejores Este Yo me acuerdo Tengo un amigo Que ocupa una Pero que es licenciada Pero si recuperas Si recuperas archivos ¿No? Como en la parte principal Del MBR Se guarda la información De la estructura De los archivos Y el buscador De los pedazos De discos Pues no la recupera Sino que hace una lectura Completa del disco Y luego en base a eso Recupera ciertos fragmentos Pues luego la información No tiene nombre ¿No? Entonces si salen Muchos muchos archivos Pero no sabes No tienen el nombre Que tú buscabas ¿No? Entonces si me ha pasado Que un día Me recupero Una partición De 20 teras Para un área De gobierno Me dijeron Oye San Ernesto Ven y recupérame Una partición Bueno Era un arreglo De un raid Que hicieron monstruoso De 16 discos duros En Linux No era un raid físico Y se voló Tuvieron un ataque Tuve que entrar Me tardé Primero tuve que recuperar La configuración Del arreglo Lo cual no fue sencillo Y después de montar El arreglo Pude mapearlo Y escanearlo ¿No? Y poner otra computadora A rescabar A la información Yo creo Fueron como Ese día estaba Yo con otro chavo Que me estaba De sombra Que era mi sombra En ese momento Para ver Que lo que estaba haciendo Porque obviamente El gobierno No crees que llega Y dice Ay si recuperame La información No, no, no Querían ver Que no hiciera Nada con ella Y Entré El jueves Y salí El El Sábado En la mañana Si recuperé Querían unos planos Era lo que más Recuperé Pero si Si fue una Fue bastante tiempo Fue mucho tiempo Este Desde el Facebook De Diego Go ¿Qué sería Mejor práctica Ocupar PFSense Virtualizado O sobre Bare Metal? Bueno Yo soy un amante Del Bare Metal Pero también Entiendo que Que en ciertos ambientes Pues no tienes Mucho hardware ¿No? Y lo bueno De que sea virtualizado Es que tú puedes Extender El número De De capacidades De tu De tu equipo Pero Una de las cosas Que hemos visto En cuanto a Las Hasta En cuanto a las Conexiones de la red Sobre el Bare Metal Es que pues Obviamente Tienen una mejor Performance Que las virtualizadas ¿No? Porque Los drivers Para virtualizados Con Este No son Tan Tan buenos Como los hardware Como el hardware Como se llama Físico ¿No? Eso siempre va a ser así Entonces obviamente Se pierde Este Como se llama Performance Si me dices ¿Qué haría? Pues yo compraría Un hardware Muy específico Digo Hay hardware Muy bueno Para hacer PFSense Que puedes mandar Pedir De Estados Unidos Que aquí O de China Digo Dependiendo Yo ocupo Una máquina Llamada G-I-N-L Que tiene varios Que tiene un procesador Que no es tan chafita Que Tiene como ocho interfaces Y tú las puedes configurar A tu gusto Pero Todo depende de ti ¿No? O sea Si eres un estudiante O sea Lo que te acomode ¿No? Si es un Linux En Linux Tú nada más tienes que Numerar bien tus interfaces Y te jalan ¿No? Pero pues obviamente El rendimiento es mejor En Bare Metal Ya No hay más respuestas Aunque te diga la gente Todos los demás Que te digan lo contrario Pues es que Quieren venderte Un hardware cara Es cierto Y dicen por acá Que ya quieren ver comandos Pues yo también quiero Permíteme tantito Hago la conexión ¿No? Claro Todos queremos ver comandos La verdad es que yo Voy a mostrar scripts Dijo Pero pues no hay broca También las queremos ver ¿No? Permítanme tantito Estoy sacando Estos Es que tengo Tengo un acceso Un hipervisor Y como todo Pues estamos sacando Los hipervisores ¿No? Comandos Permítanme tantito Me estoy conectando A mi máquina Bueno A una de las máquinas Porque tengo varias Estoy levantando El ambiente Permítanme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Sí, sí tengo uno, no está público, pero ahorita vemos si podemos poner público, digo, sí, sí tengo, son muchas, de hecho, los que se ocupan para esto, pues yo nomás ocupo cuatro, pero sí tengo bastantes más que a lo mejor a la Panda le pudieran ayudar, ¿no? Para recalar o para quitar cierto hardware, ¿no? O varias cosas, ¿no? Yo soy medio viejo, entonces ocupo script, ¿no? Digo, debería ser, un amigo me dijo que le íbamos a pasar todo Ansible, pero pues nada más fue un bonito proyecto y nada más pasamos como que unas instalaciones, ¿no? Porque me acuerdo que Arok, él dijo que él tenía ya, bueno, que las scripts que estábamos haciendo de Hardening, las íbamos a pasar a Ansible para que corrieran sobre ambiente, ¿no? Pero luego lo que pasa es que los equipos no son completos o no tienen las mismas capas, las características, ¿no? Entonces correr una, ¿cómo se llama? Un script de Hardening, pues implica que luego pierdas ciertas cosas, ¿no? Y luego la gente se te va la cara y te dice, oye, Ernesto, ¿por qué no? ¿Por qué hiciste esto? O ¿por qué ya no funciona mi aplicativo que me costó, eran tres años de servicio y tú llegaste con tu Hardening y lo hiciste a pedazos, ¿no? Entonces ahí tienes que reversarlo, ¿no? De hecho, eso es el problema de los Harden, ¿no? Llegas, los pones, no jalan el aplicativo y vas para atrás y otra vez lo vuelves a poner y entonces empiezas a validar, ¿no? Entonces no es así como que, como que sea la receta infalible para todos, ¿no? Yo siempre digo que es como que un pre, ¿no? Tú haces un pre con ciertas cosas, cuidas ciertos aspectos que vamos a ver ahorita y ya con eso te vas hacia adelante, ¿no? Permítame tantito. Claro. Claro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene más ganas de ver, pasa esto, ¿no? Dice que no está activa esta máquina, que esta no se conecta, ya está conectándose, a la primera que entre, pues vamos a ver un claso claro de un equipo en internet, ¿no? Y eso es lo que me gustaría mostrar, ¿no? El despego de estos equipos. Estos equipos son míos, unos viven en México, otros viven en Estados Unidos, dependiendo del lugar, ¿no? De donde estén, ¿no? Obviamente, pues, voy a explicar a grosso modo lo que más me pide. Bueno, pues, voy a explicar a grosso modo lo que más me pide. Pues, voy a explicar a grosso modo lo que más me pide. ¿Todo lo que más me pide. No sé, pues, voy a explicar a grosso modo lo que más me pide. Y ya estáis. voy a cambiar la ventana que estoy compartiendo permítanme un momento voy a cambiar la ventana le pongo compartir pero no me permite compartir a ver, déjame ver si nos pueden ayudar tiene que salir una ventana, algo así si a ver si ahorita nuestro amigo Lars nos ayuda un momento me acaba de llegar una preguntita si quieres mientras dice Juan Cabrera desde el Facebook que si alguna recomendación para balanceadores de carga en Linux engines de pleno no, no hay más bueno sea proxy sea proxy pero pues para los que les gusta la rapidez y la funcionalidad de engines gana a cualquiera de hecho le gana a los F5 de hecho yo he quitado F5 si he puesto engines la gente no me entiende pero pero pues si te ves en la cantidad de carga que aguanta aguanta ya ya me apareció la de compartir pantalla ay Dios permítanme tantito permítanme tantito si engine sería la que yo haría no, no sé no sé ustedes no, 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 no no entiendería Telegram, ZZ, OTRZ, como si llamas, porque ya. OTRZ. Creo que es esto. Ay, ¿qué tal se ve? Bueno, ya se ve mucho. ¿Sale? ¿Dónde buscar los logs, no? A ver, la pantalla. ¿Qué? Ah, ok, permítame. Permítame. A ver, colgar esta decisión. Pues, mientras aquí tenemos unos saludos sonideros. Ah, saludos, 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 saludos al canal de Off Topic. Me lo pidieron de hace mucho tiempo, perdón, perdón, estaba nervioso. Ustedes discúlpenme. Alpixeleado.com, desde mi más sentido corazón, un saludo. En lo que estamos aquí, les comento, el ingeniero pizzeleado.com está ayudando a la gente del rancho electrónico, es un hackerspace, donde damos cursitos y demás cosas. Dijo que ya va a dar un curso de PHP en el rancho electrónico, si se juntan, este, ¿cómo se llama? Cinco kits de venta de Conciama para ayuda al rancho electrónico. Nunca lo he visto que use PHP, pero, pero nomás por verlo yo compraría tres, ¿no? Alguien que me ayude con dos, ¿no? Estaría muy divertido. Sí, por favor. Entonces, saludos a ellos. ¿Alguna otra cosa más? No la vuelvo a hacer hasta la próxima. Besito, ayúdanos. Tal vez probando a pantalla completa, ¿o tienes varias pantallas? Tengo dos pantallas. Pues, entonces, de hecho, estoy viéndote en una y tengo la otra, por eso yo creo que está tronando. Perdón. Ay, ya, ya, tronco. Ah, esta está limpia como calzón de chancla. Tientos. Sale. ¿Ya se ve? No. Es que tarda en salirme la pantalla de que se comprueba. Como que se queda chateada. Bueno, es que aquí se me murió, ¿no? Entonces, debe hacerlo. Bueno, esto que estoy haciendo ahorita lo voy a hacer a través de un protocolo que se llama CIS. CIS es un estándar de, ¿cómo se llama? De Hardening de seguridad. Bueno, un estándar de seguridad. Entonces, tiene su paginita y ellos dan recomendaciones de seguridad para muchas cosas. Este, lo que voy a seguir es una pequeña guía. Yo les puedo, yo les voy a dejar la guía y la link de la guía del Hardening de CIS. Y ya ustedes, pues, harán, ¿cómo se llama? Su mejor esfuerzo. CIS tiene muchas guías de Hardening. De hecho, esta es la más, la de los servidores y es la más básica. Y sobre esa guía nos vamos a basar, ¿no? Para jardinizar un servidor nuevecito de paquete. Bueno, medio que ya tiene una aplicación, sigue a web. Y sobre esa darla, ¿no? La aplicación está libre y está corriendo en un centos. Entonces, sobre esa le daremos fuego, ¿no? Nada más que agarre la pantalla. Mientras se manda, saludos, Cacoquín. Ah, qué bueno. Saludos. Eso, eso, con todo y loop, qué chingada. Eso es, son los mejores saludos sonideros, hombre. Este. Dios mío. Y ya se queda tronada. ¿Valdrá la pena que me salga y que vuelva a entrar? O eso nunca ha pasado aquí. También te manda saludos celoso. No sé quién celoso. Celoso, Goldo, si me estás escuchando, nomás no te rías tan fuerte. Si los de la oficina me están escuchando, este, pues, en toda, siempre hay problemas y siempre hay nervios en el estrene. Entonces, no se preocupen, soy capaz de repetirlo en otra ocasión, en una LPI, si esto no queda, ¿no? No se preocupen, ¿no? Y como aquí esto es compartir. Claro. Nos vamos a pasar lo que estamos haciendo, el documento que hicimos, la C-Security, es la página www.c-security.org. Y lo que vamos a correr es el benchmark de, bueno, vamos a tratar de completar el benchmark del C-CES, Linux 7, benchmark de la versión 2.10. Y lo cual se va a anexar, en el repositorio, digo, puedes bajar la versión más nueva, como se hace a través de una comunidad, pues, la gente le va metiendo cosas, ¿no? Obviamente, como es una entidad, pues, tiene muchas personas agregadas, ¿no? Entonces, se hace de forma mundial y, pues, la gente de Fedora y de Red Hat, sus probadores, que se llama OpenSCAP, que es el formato de pruebas, se basa en ellos, ¿no? De hecho, una de sus pruebas se llama C-Security Red Hat, ¿no? Y es una de las más usadas, ¿no? Pero, les voy a comentar algo ahorita, brevemente, en lo que otra vez vuelvo a esto. Es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, siempre, en cualquier problema, lo primero que hacer es cumplir con ciertas normas básicas de lo que debería tener un esqueleto de una máquina. Vamos a mostrarla, las vamos a enseñar, y así está, ¿no? ¿Qué debería tener? ¿Qué tenía que compartir? ¿Cómo debería estar particionado? El particionado es muy importante. De hecho, eso te permite que, aunque la máquina se caiga, sigue trabajando, entonces, no tiene problemas. Y, aparte, que los logs se queden en un directorio específico, el cual puede estar seriamente guardado para que ningún esmiador pueda verlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego, les vamos a correr un test de seguridad con el OpenScap. Y, si todo sale bien, pues, pasaremos todas las pruebas, ¿no? Si no las pasamos, pues, seguiremos. El proceso siempre... La seguridad es un proceso. Agarras, haces el assessment. Primero, haces tu máquina, haces tu assessment. Corres el assessment. Si no corre el assessment, entonces, te vuelves otra vez a... ¿Cómo se llama? A ver, ¿por qué no lo corrices? Obviamente, la montaña del assessment te va a lograr dar al assessment. Y, en ese momento, ejecutas los cambios que sean necesarios. Se llaman remediaciones. Las remediaciones de seguridad que tienes y luego vuelves a correr el assessment y termina, ¿no? Y ese es un ciclo normal de hardening, ¿no? De seguridad, ¿no? Llegas, analizas, ves que tienes mal, lo corriges, vuelves a correr la prueba y así vas, ¿no? Y eso lo hacemos cíclicamente en un cierto número de tiempos, ¿no? Herramientas hay muchas. El Nesus es muy bonito, nada más que es muy caro. Entonces, digo, para nosotros que somos pobres, pues, el OpenScap es la mejor opción. Aparte, pues, está hecho con muchas personas y con mucha gente. Entonces, con eso sería como que lo básico del sistema operativo. Y tienen otras guías para ciertos... Yo les llamo productos, ¿no? Porque así las decimos en la oficina, pero pues realmente son programas que pueden ser páginas web, que pueden ser bases de datos, que pueden ser Firefox. Hasta el Firefox lo tienen ahí con una escala que dices, ¿no? Pues, si vas a asegurar algo, están... Entonces, tú puedes viajar tu guía del SIS y la guía del SIS no trae propiamente un script, nada más te dice qué pasos deben tener la script. Y para que tú, pues, valides esos pasos, ¿no? Con ciertos estándares, porque como cada computador es un mundo y cada persona es diferente, pues, tú los adecues, yo les digo tropicalices, a lo que tú necesites, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de seguir la primer guía, lo vamos a correr y la vamos a ver, ¿no? Si yo la corro en un script, pues, casi, casi es... Ahí les va el script y les explico el script y sería eso. Pero yo lo que quisiera es que cada quien hiciera el suyo o validara lo que necesiten, ¿no? Porque no solo se puede hacer en Bash, se puede hacer en Ansible, se puede correr. De hecho, ya la mayoría del compliance de seguridad para muchos servidores se hace con Ansible. Claro. No se hace con el Bash, ¿no? Digo, pues, por eso es la opción, ¿no? Pero, pues, para futuras ocasiones y traeremos una máquina que sí funcione, que no esté tan saturada como la mía y que sí se pueda conectar, ¿no? Perdín, perdón, perdón. No promeme más. Estoy preocupado. Voy a pedir navegadores. ¿Refrescando el navegador? Respiro profundo. Dice Laura Velázquez Cortés del Facebook que un neto regaño... Gracias. voy a voy en 3 minutos y no ojalá esto voy a reiniciar la máquina me permite un momento no sé cómo vamos con el tiempo perdónenme soy una persona grosera no te preocupes mira me preguntan también aquí del facebook es es Richard Palacios Infante dice ¿cómo evitamos o aplicamos hardening para evitar envenenamiento de caché DNS? ¿qué tal Richard? una buenas noches bueno han de saber que nuestros DNS los DNS de todos ya los había explicado este Alex pues lo que hacen es guardar peticiones sobre los registros que consultan y entonces cuando tienes un DNS que es tuyo solito pues tú nada más podrías proveer tu zona le dicen zona a tu dominio digo para los que no entiendan proveer tu dominio y las máquinas que que vivan en ese dominio pero tú puedes configurar a tu servidor que en caso de que que no encuentre tu zona o te hagan una pregunta de otro lugar este ¿cómo se llama? pues tu mismo servidor de DNS pregunte al a se llaman al directorio root también como root de servidor pues también hay un root de DNS y ahí sepan o resuelvan la ¿cómo se llama? la máquina que no está dentro de tu servidor lo que ha pasado constantemente es que el ransomware que es una de las amenazas más fuertes ahorita para la vida de de la informática este lo que hace es que a través de un exploit dañan este ¿cómo se llama? estas peticiones de estos DNS en los cuales buscan o permiten la búsqueda de otras zonas que no son las suyas en especial como por ejemplo los tipo Google los de Telmex los de yo he visto infectados los de los de Axtel porque por lo general son equipos desatendidos entonces nadie los observa y entonces llega un hacker y con un exploit les empieza a hacer peticiones 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 hasta que desbordan el caché y llega un momento que ese número de peticiones desborda el caché y permite un book el cual le permite escribir sobre el caché y poner sus propias como se llama búsquedas el pinhole este evita una de esas tantas ¿cómo se evita? pues primero tendrías que tener actualizada la versión del DNS a la última estable dependiendo de la rama que tienes no ocupen los de Red Hat yo casi nunca los ocupo porque no están actualizadas tienen versiones 9.5 yo ocupo los de la ICS porque para empezar ellos son los que traen el proyecto de DHCP y de DNS de Vine entonces te metes a la página de ahí y los bajas hay una bajas tu compiladorcito el DPL y el Automate y compilas tu versión y la parchas siempre eso sería lo que yo haría primero pues valido yo con un la mayoría de las amenazas de seguridad se validan o se resuelven ya sea por la comunidad o por la área que da el soporte si es comunitario pues vas a tener que hay centros de respuesta los cuales parchan los equipos parchan los paquetes y los dan a la comunidad cuando se detecta entonces muchas veces es más rápido una comunidad que una empresa pagada si tú me dices que es más rápido no pues Red Hat le he invertido mucha lana a gente que está en temas de seguridad y los cuales responden muy rápido o cuando te tentan una amenaza y entiéndase como amenaza a algo que es una vulnerabilidad que todavía no se ha explotado es una amenaza que tienes latente porque tienes un paquete que está desactualizado y que tiene un book y que puede dar permisos de ejecución o de escritora sobre tu disco esa es una amenaza y está decretada la gente de Red Hat por lo general la corrige o cuando menos la mitiga hay una cosa cuando tú cuando hay una bronca en la seguridad tenemos dos tipos de que vamos a hacer ya tenemos nuestra computadora ya se madrió y nosotros que lo que queremos es evitar pérdidas mitigar el problema muchas veces no lo vamos a resolver en ese momento nada más vamos a mitigar el problema lo que hacen la gente del logo de Red Hat o la gente de los parches es que mitigan el problema haciendo que esto que se pueda que no pase a mayores entonces lo que hacen con algunos de los parches que tenemos de Vine es que mitigan el envenenamiento de caché pero nada más lo mitigan no lo corrigen y las versiones nuevas ya tienen corregido ese tipo de vulnerabilidades entonces pues yo actualiza tus paquetes valida el número de conexiones por segundo que puedan ser repristadas para que en caso que tengas un ataque de denegación de servicio o un ataque de fuerza lupta sobre tu DNS pues bloquees de forma efectiva al atacante de tal suerte que no pueda acceder a servicios hay una herramienta que mucha mucho que se llama GOIP locator con el cual puedes hacer consultas de donde vienen las IPs que te atacan y pues si no son conocidas pues de una vez bórralas de tu vida o sea yo no es que sea yo selectivo es que si yo veo personas que tratan de acceder de lugares por ejemplo esta paginita que es de soporte para México y la consulte un vietnamita o un hindú pues yo diría no bueno pues pues yo con ellos no tengo negocios y esta página es de soporte no es de servicios entonces pues no la deberían de acceder ¿no? entonces yo le yo lo que hago es primero la aíslo no dejo que nada más cierto foco de ciertas IPs la pueden detener digo si es algo manchado pero es lo que se logra segundo pues le corro sus partes de seguridad veo que esté activo y reviso los logs ¿no? el secreto de la de la seguridad es la vigilancia ¿no? entonces en los logs pues te avisaría ¿no? tengo una utilizada que se llama logcheck para los que somos baquetones tú lo instalas y él te manda reportes diarios de los logs en por correo de hecho o lo puedes hacer y te ejecuta es una aplicación de Perl yo eso como soy ruquito pues ocupo el Perl y con ese en ese momento tú puedes hacer que que ya se puse un stand-by no, estés bien que se logre de afuera las consultas ¿no? eso es lo que haría ¿cómo ven? genial creo que voy a tener que reiniciar este equipo para no dar un ratito claro de hecho ya ni los oigo ¿no me escuchan? ya me salió un stand-by de todos ah caray pues si quieres reinicia y pues mientras recopilamos más preguntas y y agradecemos a nuestros patrocinadores yo te escucho perfecto me salió un stand-by del anuncio y la página la tengo cerrada a ver no creo que no no creo que no no creo que no genial si perfecto sin problema pues ¿crees que nos puedes ayudar un poquito más con la dinámica de la rifa? ¿crees que no? Ah, ok Perfecto, entonces pues Ya saben, a seguir la liga Y pues a participar Está genial Ah, ok Les platico Uno de los patrocinadores de esta charla es Microsoft Hay una dinámica Que viene por aquí la liga Para que se inscriban Se registran Y al final de la charla Se van a rifar dos tarjetas De regalo Ya puede ser de App Store O de Microsoft Y ya este Terminando justo la charla Tenemos a los ganadores Inscríbanse, es gratuito Nada más seguimos la liga Y queda perfecto La dinámica es sencilla Digo, se inscriben Y al final se generan Con números aleatorios Se consiguen a los ganadores Y pues Mientras También quisiéramos Mencionar A nuestros amigos De la comunidad Hermana De GNU Linux Latino Que Que nos han apoyado También aquí Con Con charlas A platicar Y que están presentes En Difundiendo también Este evento Y otros Es de nuestras Comunidades hermanas Entonces un saludo Para allá También Y pues ¿Qué más tenemos? No sé si haya por ahí También preguntillas Que quisieran Irnos juntando Para ahorita Que regrese Ernesto Y Pues ya Otra cosa Que les quisiera decir Pues es agradecerle Su presencia Ya con esto Ya está regresando Ernesto Entonces me apuro Este Llevamos varias charlas En el año Somos la comunidad A nivel Fedora Global La más Este Activa Con al menos Un evento Mensual Y pues creo que Este Pues de este lado Estamos muy agradecidos Es una tarjeta De presentación Que tenemos Todos los que contribuyen Aquí en México Que Que no se puede Despreciar Que es Muy conocida En el proyecto Global Y que De momento Pues está tomando Como referencia Entonces pues Muchísimas gracias Por participar Por hacer esta comunidad Tan sana Tan unida Y pues listo ¿Nos escuchas Ernesto? Si yo Yo los escucho Perfecto Y ya veo Tu pantalla Creo que nada más Falta que la Arreglemos un poquito Ahí está Perfecto Estamos contigo Ernesto Ya se ve todo Muchas gracias Muchas gracias Por la paciencia De todos Este Vamos a empezar Estos son Centos 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 7.8 Está actualizado Al día de hoy Este Vamos a empezar Con lo que Se tiene que hacer Bueno Obviamente Lo primero que hacer Son las políticas De seguridad Vamos a empezar El manual claro Dice que Tendría que tener Una configuración De Este ¿Cómo se llama? De separación Ok Está plano El disco duro No tiene nada Es una instalación Ahorita chiquita No tiene nada Entonces Lo que tenemos Que instalar Obviamente Son los plugins De seguridad Para ver Que Que cosas Nos faltan Si lo tiene Y nos dicen Que ya está Vamos a Checar Nada más Los paquetes Que se tienen Que instalar Este Por lo general Puedes hacer Una instalación Completa O simplemente Puedes Instalar Todo Si tú Tienes paquetes O no sabes Que hacer Y tienes Una aplicación Legada Yo Te suplico Primero Analizar Que cosas Quieres Instalar Antes De instalarlas Ok Entonces En mi caso Pues yo Nada más Checo Que nuevas Vulnerabilidades Hay Y si me Hay una alerta Pues checo Si hay una Actualización Sobre los Repositorios Que hay Los repositorios Pues son un Tema No Porque Obviamente Los de PEL De Fedora Son los Que ocupo De hecho Por aquí Checamos Los Los que se Tienen Que Hacer Ok Entonces Pues como ven Pues nada más Ocupamos Los de El EPEL ¿No? Sale Pueden Pueden Saber Qué Cosas Cuando uno Llega Primero Yo Yo siempre Veo Quien Quien Andado Por aquí Antes De Mí Entonces Yo Lo que Hago Es Instalar Y le Pregunto A la Máquina ¿Quién Quien Fue El Último Que Instalo Algo ¿No? ¿Crees Que Podríamos Subirle Un poquito La Fuente A La Terminal? Si Claro Ahí Está Bien Si Bastante Mejor Gracias Como pueden Ver Con Con Esta Con Esta Configuración Me Dice Que Fue El Último Paquete Que Se Instaló Y Quien ¿No? Y Si Tú Le Das Te Dice Quien Cuando Lo Instaló ¿No? Y Tú Te Podrías Ir Hacia Atrás O Podrías Eliminar Una Actualización En Caso Que No Fuera Válida Eso Si No Tienes Snaptions De Sistema Tienes Tu Computadora Y No Sabes Que Hiciste Te Vas Para Atrás Sale Entonces Validamos Obviamente Otra Vez Ya Vimos Que Que Cosas Tienes Para Asegurar Ya Viste Si Hay Lo Que Vas A Actualizar Pues Tiene Algún Archivo O Algún Mensaje De Error Al Del Fabricante Te Pones Y Aseguras Haces Corres La Actualización De Seguridad Nada Más La De Seguridad Eso Es Importante Y Checas En Caso Que Tengas Que No Tengas Esa Actualización Lo Vamos A Ver Obviamente Se Va A Ver Ahorita Pueden Ver Que Ya Está Este Para Seguridad No Tenemos Ninguna Referencia Para Otro Tipo Si hay Pero Quédense Con Esas Por Favor Todo Uno Por Andar Deprautivo Se Queda Obviamente Sin Paquetes O Daña Otros Paquetes Entonces Por Favor Nada Más Instalen Lo Que Vayan O O O O O El Primer Archivo Que La Primera Herramienta Que Yo Siempre Instalo Para Que Me Diga Que Lo Que Está Pasando Es El ID Es Un Sistema Que Te Explica Y Te Dice Que Ha Pasado En Tu File System Hace Una Lista De Todos Los Archivos Que Pudieran Estar A Este Que Están Instalados Y Los Lleva El Registro Y Si Ve Un Cambio Pues Te Que Que Estar A A Una Hora Un Día No Para Evitar Problemas Me Dicen Que Esa Salida Se Sigue Viendo Un Poquito Pequeña Que Podemos Subir Un Par Más De Con Eso Ok Gracias Vale Entonces Validamos Corremos El aire Permítame un Tantito Y Pues Sin Problemas En este Momento Se Está Creando La Base De Datos De Idea Que Va A Ser La Que Da Report Es Esto Puede Tardar Un Tiempo En Lo Que Está Digo Como Esta Es Una Instalación Pequeña Pues En Teoría Debería Hacerlo Rápido Pero De Todos Modos En Lo Que Está Haciendo Es Una Lista De Todos Los Archivos Que Tienes Y Estaba Poniéndoles Firmas De Un Zoom De 512 Cuando Estas Firmas Están Controladas Pues Tú Sabes Que Tiene Que No Tienen Y Entonces En Caso De Que Haya Una Variación Pues Sabes Que Le Movieron A Mi El De Los Reportes De ID Me Los Manda Por Correo Una Vez Al Día Y Pues Con Es Reporte Yo Puedo Validar Si Alguien Metió A Mano En Alguno Un Reporte Vamos A ver Si Se Puede Ver Un Reporte Que Tenga Por Aquí Ya Hecho De En Tengo Reportes Son Reportes Automatizados Que Me Dicen Quien Movió Quien Hizo Que Cosa Si Han Movido Si Han Encontrado Los Reportes Me Llegan Directamente Al Root Y Me Dicen A Que Hora Son Yo De Estos Los Puedo Referir Si Encuentro Algo Cambiado O Algo Que No Me Guste Otra De Los Watch Es Otra Herramienta Que Yo Le Recomiendo A Cualquier Usuario Como Yo Que Tiene Una Computadora O Una Laptop Y Que Luego La Deja Prendida Yo Por Lo General Para Los Ataques Bajos Pues Ocupo El File Van El File Van Es Una Otelería Que Te Permite Configurar Para Que En Caso De Que Haya Denegación De Servicio O Una Persona Que Te Asimplique Un Ataque De Fuerza Bruta Obviamente Pues Se Valide ¿No? Porque El File Van Tú Le Puedes Configurar Para Que Nada Más Cierto Número De Peticiones Sean Escuchadas Y En Caso De Que Pase De Ese Número En Este Caso Está Configurado A 5 Agarre Y Dañe O Bloque La IP Un Número De Tiempo Específico En Este Caso Pues Yo Los Bloqueo Por 30 Minutos Entonces Llegan Y Me Preguntan Tratan De Entrar A Mi Computadora En Este Caso El File Van Está Configurado Sobre el SSH Obviamente Es Una Computadora Que Las Contraseñas Con Es Deshabilitado De Contraseñas Tú Y Con La Creación De Llaves Pues Tú Válidas Que Efectivamente Estén Nada más Tú entres Lo Que Si Les Recomiendo Muchos Es Que Me Ha Encontrado Casos Por Ejemplo Con Gente Que Ocupa Oracle Que Para Hacer Sus Clusters De Alta Disponidad Ponen Llaves Pero No Les Ponen Contraseña Entonces Si Hay Un Y Pues Las Ocupa Para Acceder Al A A A A Los Servidores Entonces Pues Yo Si Les Recomendaría Que Si Van Usar Llaves Pues Que Cuando Menos Le Pongan Una Contraseña Descifrado Para Que Si Las Cargas Pues Y Si Alguien Son Comprometidas Tus Llaves Porque Estás En Muchos Servidores Pues No Las Pueden Ocupar A Menos Que Saben La Contraseña Desbloqueo Esa Práctica De Seguridad La Aprendí De Una Fea Forma En Un Lugar Donde Deje Una Llave Perdida Y Entonces Comprometieron Todas Mis Laves Porque Mi Llavero Se Había Perdido Y Las Laves Las Habían Sacado Un Servidor Y Las Ocupaban Para Entrar Como No Tenían Seguridad Pues La Gente Las Ocupaba Entonces Me Dí Cuenta Y Obviamente Tuve Que Borrar De 600 Servidores Mis Laves Porque Ya Eran La Comidilla De Un Tercero Ok Entonces Ahorita Vamos a Instalar También El Loadwatch Que Sería El Que Yo Ocuparía Si Tienes Un Error Un Problema Mira Te Dice Quien Entró Te Dijo Si Hay Fallas De Seguridad En Este Momento Dices Cuantas Hubo Como Pueden Ver Un Servidor Expuesto En Internet Y Eso Nada Más En La Zona De América Pues Tiene Cantidad Enorme De Personas Que Lo Quieren Vulnerar Y Este Es Un Reporte Diario Imagínense Como Estaríamos En Un Mes Es Un Reporte Fácil Que Puedes Poner Y Que Puedes Hacer Con Con Tu Equipo Y Aparte También Te Dice Como Se Llama Pues Te Dan Ciertas Estadísticas Si Tienes Algún Servidor Ahí Puesto Pues Te Lo Pone Algún Servicio Que Quieras Validar Pues También Te Lo Enseñan Por Ejemplo Aquí Está Detectado Que Se Cambiaron Siete Equipos Tú Le Puedes Decir A ID Que Después De Que Checa O Que Da De Alta Un Servidor Pues Que Valide Miren Todavía No Acabado El ID Está Aquí Sigue Trabajando Vamos a Ver Si Acaba En Lo Que Podemos Enseñar Más Del Load Watch Del ID Como Para Validar Cosas Dentro De Tu Computadora ¿No? Sale Alguien Vete A dormir Y Regresa Al rato ¿No? Cuando Acabes Sale Las cosas Que Tenemos Que Hacer No Sé Si Acupado Este Comando Han De Saber Que Aunque Tenemos Archivos En Texto Nosotros Tenemos Bases De Datos Que Se Pueden Ser Ocupadas Digo Son Archivos De Texto Unix Pero Con El Comando Get En Pueden Acceder A Ellas Sin Problemas ¿No? Y ¿Por qué Ocupo Get En? Porque En Base A El Pues Tú Por Ejemplo Puedes Hacer Consultas Específicas ¿No? Por Ejemplo Ahorita Estamos Viendo A Todos Los Usuarios Que Trabajan En Este Lugar ¿No? Ahí De Ahí Ya Acabó Gracias A Dios Entonces Ahorita Lo Que Vamos A Analizar Es Quién Si Quién No Está Aquí En Este Servidor Y Cuántas Y Por Qué Por Lo General Si Pueden Darse Cuenta Pues En Todas Las Que No Son Conocidas Pues Está El No Logging ¿No? Eso ¿Qué Quiere decir? Que Debemos De A Todos Los Usuarios De Este Servidor Pues Lo Que Hacer Pues Obviamente Es No Permitirles La Entrada ¿No? Entonces Lo Que Hacemos Pues Que Validamos Con Una Redirección Simple De Que Tienen Este ¿Cómo Se Llama? Batch Entonces Dan Cuenta Que El Único Usuario Que Tiene Permisos De Batch En Este Servidor Pues Es Yo ¿No? Cuando Tú Hagas Esto En Tu Servidor Pues Te Vas A Dar Cuenta Que Hay Muchos Usuarios Que Por Default Les Dan Permisos De Batch Por Alguna Razón Una De Y Pues Empezar A Quitarles A Todos Los Permisos ¿No? Como Este Es Un Servidor NFS Pues Obviamente Se va A Querer Conectar Con Él Y Va A Querer Se Conectar Sin Password ¿No? Entonces Por Lo General Validen Que Todos Sus Usuarios Que No Sean Usuarios Operativos No Tengan La Vida De Batch Eso Es Muy Importante ¿No? Entonces Pues Otra Política De Seguridad Importante En Los Servidores Pues Ya Empezamos Con Lo De Los Logs Con La Base De Datos De Log Con La Instalación De Log Check Obviamente Ahí Tengo Una Mega Es Que Las Instalen Y Las Evalúen Y En Base A Ello Pues Ustedes Vean Si Les Sirven O No No Veamos De Este Lado Si Es Load Watch Perdón Perdón Las No Las De Sale Así Como Que Son Los Neto Paquetes De De A Fuerza Y Entonces Miren El Outwards Me Da Casi Características De Cuánto Estamos Ocupando De Qué Estamos Haciendo Me Valida Mis Contraseñas Si Hay Un Error Pues Me Dice Cuántos Fueron Me Dice El Espacio En Disco Si Tú Tienes Que Configurado El BN Stat Te Puede Dar Este Configuraciones De Ancho De Banda Y De Uso Y Como Te Lo Manda Por Correo Los Puedes Redirigir A Donde Quieras Es Así Como Que El Que Ocupo Yo Porque Eso De Andar Previsando En Logs No Te Da La Vida Una De Número Número De Días Y Te Pide Que No Que No La Puedes Cambiar Y Entonces Pues Tú Dices Bueno Pues Voy A Cambiar Las Contraseñas De Todo Y Entonces Con Un Comando Ya Vimos Que La Lista De Aquí Está La Lista De Todos Los Usuarios Y Si La Quieres En Plano Nada Más La Grepeas O Bueno Y Le Dices Con Que Grepe La Haces Y Ya No Se Le Pones Dos Puntos Y Le Pones Que Te Imprima La Una 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 Si Haces Esto Pues Obviamente Vas A Oh Oh Ah Perdón Ya Está Entonces Esa 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 Toda Y Ya Más Quiero La Primera Y Ya Está La Lista De Todos Los Usuarios Esta Lista De Todos Sus Usuarios Que Voy A Hacer Pues Que Voy A Cambiarlos Para Que Nada Más Puedan Pues Nada Más Me Puedan Decir O Me Los Puedan Cambiar Que Dice Esto Pues Que En 90 Días Se Va A Cancelar Que Dice Eso Que Tiene 10 Cambios O Sea Que Si Una Persona Se Equivoca 10 Veces Va A Seguir Con Eso Pues Obviamente Tu Cumples Con La Norma Que Tus Contraseñas Nada Tienen Que Tener Una Vida Finita Luego Pasa Que Hay Gente Que Llega Contigo Y Pues Se Van Y Pues La Verdad Es Que No Les Calencelamos Sus Contraseñas Simplemente Se Fueron Y Entonces Hay Gente Que Sigue Usando Las Contraseñas De Otra Gente Entonces Con Este Comando Tu Podrías Validar Podrías Cambiar Para Que Para Que Esta Gente Que Ya No Está En Tu Empresa Pues Obviamente Tenga Una Política Usar Y En 90 Días Pues Esa 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 Cuenta Esté Deshabilitada ¿No? Vamos a ver Pues Aquí Ni Un Usuario Es Entonces Vamos a Hacer Un No 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 Le Vamos a Poner Nuestra Política De Contraseña ¿No? Ya Está Ok Eso es Lo que Vamos a Hacer Ya Ya Tenemos Un Usuario Lo Podemos Volver A Ver Y Ahí Está Y Ya Tiene Su Cosa Ok Sale En cuanto A las Políticas De Contraseñas Pues Se Cumple El Segundo Punto El Usuario Y Los Permisos De Las Contraseñas Logs Usuarios Y Configuraciones ¿Qué Hacemos Con Los Usuarios? Pues Validamos Que Estos Usuarios Pues Tengan Obviamente Este Pues Que Que Podamos Guardar Toda La Todo Lo Que Hacen ¿No? Entonces Bueno Por lo General Yo Lo Cambio Yo Modifico El Bash Obviamente Pues Este Se Va Al Global Hay Que Hacer La Modificación De Estas Líneas Para Que Nos Empiece A Pintar Todo Lo Que Hace Un Usuario Obviamente Hacemos Una Función De Y Lo Agarramos Con Un Trap En Esta En Esta Función Sprom Valida La Función De Lo Que Haya Tenido De Lo Que Este En La Línea De Comandos Y Lo Manda A Través De Un Logger Que Es Un Proceso De Syslog Obviamente Tienes Que Tener Syslog Si No Esto No Va A Funcionar A Una Trap Al Sistema Obviamente Pues Esto Lo Que Va A Hacer Es Que Va A Pintar Sobre Esa Trap Los Comandos Que Teclee El Usuario En Cuestión Digo Yo Tengo Amigos Que Lo Hacen Con Audit Yo Lo Hago Con Bash Porque Para Para Mí Es Muy Sencillo De hecho Como Estás Recargando La Variable Del Prom Pues Te sale Dos Veces Entonces Le pones Perdón 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 Como Pueden Ver Este Log Ya Me Está Diciendo A Qué Horas Qué Anda Y Qué Hizo El Usuario También Y Me Va A Reportar Desde Que Entre Y Los Comandos Que Haga Y Como Digo Ahorita Está En Modo Local Si Lo Ponemos Del Modo Modificamos El El Bash El ETC Bash Vamos A Ver Y Tienes Y Tienes Y Tienen Usuarios Y Si Ya Lo Tienen Todos Los Usuarios Porque Hacen Lo Primero Que Hacen Es La Mayoría Es Buscar Este Archivo Según Las Reglas De Cómo Entra El Usuario Pues Entonces Si Ya Lo Tienen Todos Ya No Es Cuestión De Nadie Aquí Está Ya Quedó ¿No? Entonces Si Llega Un Usuario Como Neto VSD Ponemos El Batch En RRC Cargado Este Muchacho Lo Que Hace Es Carga El De Eso Entonces En Teoría Podría Estar Paginado Entonces Ya Ven Esto Y Ya Está Está El Usuario Neto SD Te Dice La Hora Lo Que Hizo Primero Lo Que Cargó Lo Que Vio Ok Bueno Pues Este Es Uno De Los Esquitos Que También Va A Venir En La Cuenta Si Nos Ponemos Más Exquisitos Pues Podemos Editar El RCS Log Y Podríamos Generarnos Un Yo Genero Un Archivo Llamado Status Le Genero Una regla Para que Todo El Trap 3 Del Local 3 Que Es El Local El Que Definí Como Como El Trap Con Login Que Se Capture Se Vaya A Un Director Específico Y Ahí Se Administrado En Este Caso User .log Modifico Y Lo Único Que Hago Es Hago Touch Valvar Log Status User Log Y Luego Lo Que Único Que Único Único pues ya es el último comando pues es este ¿no? y ya se pinta en ese directorio y con eso pues ya le podrías crear uno a cada usuario y podrías obviamente saber que hizo que cambios yo se les recomiendo si tienes gente o si hay personas que estás administrando y que quieres saber que es lo que hace, que horas y cuándo cuando tú no estás, ahora sí que que pasó cuando tú no estabas pues por favor ocuparlo ¿no? Seguimos entonces ya tenemos este los objetivos del SIS cumplidos pues cuando menos en cuanto a usuarios, en cuanto el tiempo de dirección de las contraseñas en cuanto a ¿cómo se llama? al guardado de las cosas que hacen, pues ya eso ya está Mucha gente digo yo aquí, aquí yo bueno en los, en el canal de Fedora México pues hay gente ya con mucha experiencia y que ocupan y que han estado desde el principio entonces muy probablemente ellos ocuparán un sistema de administración de IP filter como IP tables a pelo ¿no? da muchas cosas y quita este, como control total de lo que se hace ¿no? pero para usuarios más noveles pues yo realmente ocupo el firewall CMD bien instalado por default no tengo que mover nada nada más que tengo que aprender a usarlo ¿no? hay un, hay varios tutoriales yo ocupo uno muy básico que nada más me dice quien está y pues dependiendo de lo que es ton pues lo que llego siempre es pues es que pues yo reviso que permisos tiene ¿no? obviamente los que no conocen IP filter pues es el IP tables es el el área del kernel que se cambia del filtrado de paquetes desde que vienen tienen tres estados o tres líneas una que es la de entrada la de, la de salida la que no pasa por ellos y una para NAT ¿no? entonces serían cuatro colas entonces esas cuatro colas obviamente pues se van modificando ¿no? en un firewall normal pues tenemos varias zonas ¿no? la zona pública que es la que le da servicio a todos luego hay una zona de DMNZ y luego una zona privada ¿no? son como que los conceptos básicos de un firewall ¿no? como, como están validados ¿no? y el firewall D pues es muy bueno para, para gestionar esto digo no nada más necesitas decirle bueno esta sería la salida normal digo para los que nos gusta jugar con esto pues luego le ponemos porque pues para borrar una o agregar una pues se agrega como son colas y realmente son colas entonces llega el paquete llega la primera línea y se ejecuta lo que vea y luego pasa la siguiente y luego pasa la siguiente y luego pasa la siguiente por lo general la final de una cola de denegación servicio sea con un bloqueo de lo que no está activo eso quiere decir que nada más se permite lo del principio y al final está borrado ¿no? como se vería en ese caso entonces dicen no pues este si se permite se permite y después ya no acepto a nadie ¿por qué? pues porque soy muy gacho y así es como se hace un firewall por lo general permite en la mayoría de un firewall abierto todo está permitido no estaba negado y en un firewall cerrado todo está negado y nada más está permitido lo que está expresamente declarado en unas líneas de IP tables ¿no? o en un firewall así funciona todos ¿no? y el orden y el número de precedencia pues es muy importante para su operación ya que si tú pones una línea en un orden menor y le pones una mayor pues la mayor va a tener más precedencia sobre lo de la línea menor ¿no? por ejemplo aquí en estas dicen acept por ejemplo estas son las líneas de del forwarding de mi máquina virtual aquí dice acepto todo lo que venga de este lado acepto todo lo que tenga y lo demás adiós ya no quiero saber nada las reniego las relego entonces si esta orden que está aquí en la línea O7 estuviera arriba o esta del drop estuviera arriba como número uno pues obviamente no tendríamos ningún tráfico de forwarding porque esta tiene más precedencia sobre esta pero bueno eso de los números digo cuando tienes poquitas como en este caso pues si las podrías tú ver y la podrías analizar pero ya cuando tienes firewalls que tienen 200 interfaces y tienen 200 reglas y tienen ateos pues ya es imposible hacerlo a menos que sea con una herramienta de administración de firewalls entonces pues yo lo que ocuparía pues obviamente sería el firewall alguna alguna pregunta bueno bueno dicen dice pedros desde alguno de los chats que compartimos dice que yo puedo entrar y y cargar un bash personalizado con eso que se puede saltar para saltar la función del bash profile pues como como rroot como está en el bash profile de root y es el primero que se carga este de entrada si lo puedes hacer en tu usuario pero como yo ya lo tenía grabado va a quedar demostrado que tú lo modificaste entonces digo no hay problema o sea si es más tú puedes bueno yo también lo he hecho de hecho llego y si veo que me están grabando pues por lo general lo dejo grabando para que quede para protección de todos los que tocan un servidor pero si tú cargas otro se va y validas esa variable se van y entonces ya no hay grabaciones nada más que lo que va a pasar es que la última grabación va a ser la tuya en esa sesión porque cuando regrese va a estar la mía y si yo le tengo permiso de exclusión de que si está ahí lo puedes ver pero no lo puedes modificar con una regla de ya sea de atributos o de selinos o de lo que quieras pues te voy a ver cuando la grabaste y tú vas a hacer y filtraría cuál fue el tu último paso y va a ser que te vaya a ver a ti modificando esa línea eso o bueno ese archivo porque tendrías que tener permisos de root claros para cambiarla entonces ya tendrías que hacer dos cosas pero bueno sí y sí ha habido gente así de hecho hubo un caso muy sonado en una unidad bancaria que exactamente hicieron algo mal no lo hicieron con mala intención pero ahí estaba su firma y trataron de borrarlo llegó la gente de seguridad y corrió a todos no por el hecho de hacer algo malo porque el error humano siempre constante sino por el hecho de haber querido como se llama ocultar que como se llama que su que su cuenta estaba inmiscuido era tan fácil como decir bueno pues estábamos soñolientes se nos fue el anda y lo detectamos lo dijimos y lo modificamos y en esa ocasión corrieron a un chavo y a dos y a dos ingenieros que estaban en el mismo turno los descansaron un mes y en lo que hicieron las investigaciones digo en esos entornos pues hay que ser muy cuidadoso no vería yo por qué no grabar lo que hago aparte por ejemplo tú como eres que yo que soy baquetón pues documentar con el grabado de lo que hiciste es muy bueno ciertamente desde el Periscope a José Vázquez dice que qué opinas en general de los firewalls FortiGate de Fortinet mira yo con Fortinet sí he trabajado y me gustan los nuevos es que mira es la mayoría de los firewalls nuevos no solo son los firewalls son se llaman new firewalls entonces no solo hacen esa función sino tienen muchas más funciones aparte de de donde está el tráfico y lo de nuevo es el análisis de paquetes el análisis pero no en un análisis en brutos porque si ahorita ponemos el snort que si Dios quiere lo haremos o si no en una ocasión de análisis de tráfico lo pondríamos veríamos que son miles de paquetes y analizarlo rápido es difícil entonces lo que hacen estos analizadores como Suricata o como como se llama snort los descartan y te dan un resultado más rápido y eso es lo que ves tú en los en los analizadores de los firewalls yo yo he trabajado con con como se llama checkpoint con el de el que era de Maccahy pero ya no es de Maccahy que era Newforce o Newforce no me acuerdo como se llamaba con y con Palo Alto que que era muy bueno y que sigue siendo muy bueno de hecho no me gusta mucho y con otro de una consultora española que se llama ADN o ADNET y todos tienen lo suyo ¿no? lo que a mí digo yo lo que estoy en contra pues es que pues si tú ves la solución todas son Linux y en la base todos son Linux y le ponen un friend de PHP y ya te los venden y cuestan un millón de pesos digo con con un troble chute en malo entonces yo yo Ernesto pues soy dos cosas codo y aparte no me gusta que pues que que abusen de la gente ¿no? entonces pues yo trato de quitarlos todas las veces que puedo ¿no? pero hay gente que ya está muy tranquila con ellos y es muy feliz y y lo hacen así ¿no? y ponen varios firewalls yo conozco cuales que tienen hasta 14 firewalls primetrales ¿no? entonces que están muy locos y que bueno que sienten que los roban ¿no? digo todos sienten que nos roban pero a eso sienten más entonces ponen mucho ¿no? entonces si tú me dices cuál sería la opción pues yo usaría uno que tuviera un 100 activo que cuando menos me diera geolocación porque la mayoría de la de los de los ataques pues los puedes filtrar por localidades digo es a lo mejor y más pues es malo pero si yo te doy si yo te mostrara las estadísticas de ataques de mis servidores pues el 90% son chinos entre chinos, rusos y vietnamitas ¿no? esos son los que se llevan las y entonces esos muchachos pues ya los corrí de mi vida porque pues eran nada más acababa el tráfico y me ocasionaban pues tráfico de mi vida ¿no? en con se llama en mitigar ataques de DOS ¿no? yo sé que el tiempo está siendo tarde no sé cuánto tiempo nos falte digo quisiera hablar de los ataques más comunes o o le seguimos con esto digo es un poco tedioso digo falta falta algunos controles por ejemplo ahorita lo que ya está con los apenas estamos con los de los usuarios ¿eh? y algunos de ¿cómo se llama? de aseguramientos de red que es lo que estamos haciendo firewalls vamos a quitar protocolos IPv6 si no los tienes configurados no los tengas porque a través de ellos se pueden hacer nateos redes o VPNs con líneas de comandos entonces la mejor opción es si no lo sabes usar no lo uses porque abierto lo dejas ¿no? entonces si no lo sabes usar no lo uses porque abierto lo dejas esta está buena esa frase me quedó un chisme que queda buena tengo otra pregunta desde el Facebook de Ismael B dice que ¿qué opinas de configurar el ETC Shells? pues yo sí lo haría yo sí lo pondría o yo no dejaría que los usuarios pudieran hacerlo o sea yo nada más dejaría uno por default para que no lo cambien si me dice a mí pues yo es lo que haría no dejaría nada más uno por ahí y configuría pero es que todo depende de qué le des acceso a tus usuarios porque yo he tenido usuarios que son desarrolladores y que les dejan tocar la infraestructura que son los peores entonces digo yo por lo general debería haber cuatro estados dicen que hay tres pero no ni más debe haber cuatro uno es el de desarrollo donde esos cuatro hacen lo que quieren y si se ven que bueno y si no no otro estado donde está el preproductivo entonces ya ya se acerca porque el problema el 90% de los problemas de compatibilidad es que desarrollan en una aplicación en una distribución o en algún lugar y lo quieren transportar a lo que está en producción que es totalmente diferente de lo que tienen en desarrollo entonces ese tipo de diferentes de ambientes entre productivos y preproductivos y de desarrollo pues es lo que siempre meten broncas a la gente entonces pues primero igual hace todos los ambientes y les das a los chavos donde van a programar pondría mi estado de desarrollo el de preproducción y el de estrés y en el del estrés ya no lo dejaba yo usar ese muchacho instalar nada o muy limitado y ya en desarrollo yo nada más dejaba yo debería ser el único que debía desplegar para garantizar que si alguien la caga nada más sea yo y cuando y obviamente tu casa es toda la responsabilidad o sea tú eres el que lo atiendes pero aparte tú eres el que lo instalas pero ya está probado en dos áreas entonces si tú le das a un chavo bueno a un dueño de un aplicativo acceso a root porque luego se apasionan y dicen yo quiero el acceso a root entonces pues le tienes que poner controles como estos porque si no no sabes ni lo que hacen yo el último debate que tuve y fue antier de una aplicación que están desplegando que es una aplicación móvil de de ¿cómo se llama? de de conteo para una empresa de transportes estaban hicieron yo dejé el servicio fíjense trabajé con ellos el viernes entregaron tarde porque siempre entregan tarde ya entregó un desarrollador entrego tenían que entregar el lunes y entregaron el viernes en la noche y me pidieron que el viernes en la noche lo montara entonces yo lo metí el viernes en la noche y el y lo dejé jalando con evidencias eso sí aquí lo más bonito del INUS eso son sus evidencias y son sus logs entonces usted siempre guárdelos ¿por qué? porque no sabes cuándo se ocupa y yo lo dejé jalando y lo mandé por evidencias mandé fotitos porque acuérdense que una foto dice más que mil palabras entonces las mandé y aquí está la foto y aquí está jalando y aquí está su aplicación y se fueron impuestos y el lunes me dicen ya no jala yo dije pues yo lo dejé jalando el el viernes el viernes en la noche no pero tú eres el stop porque le faltan paquetes al servidor y ching ching pues cuáles paquetes si se acordó que iba a ser tal paquetes con tal distribución con tal set y les dijimos que armaron una máquina virtual igual para que cuando hubiera el cambio pues no tuviera no pues no tienes que meterte y solucionarlo ahorita y entonces pues ya ya pues eso para empezar a mí como un amistadero viejo me encabrona tres veces una porque yo ya lo había dejado estable y mandé evidencias dos curiosamente había cambiado entonces ¿qué hice? pues me fui con el ID y me fui con este cuate con el con se llama con el el que me dice que hizo el usuario y ahí salían sus cambiesotes y como son sumas pues aquí estaba el cambio ya todavía yo como soy más detallado pues yo cuando hacen un despliego le guardo las sumas en un archivo entonces cuando comparo sumas con otras sumas pues yo me dice me salta ahí con un div color que aplique que archivos movieron y ahí aparecieron coloreados todos y ahí le saqué su foto mira movieron a tal a tal hora a tal a tal hora y tal a tal hora y entonces le dije está bien sencillo wey yo lo único que puedo hacer es regresártelo como estaba cuando jalaba y ya y te lo regreso en 10 minutos porque tenía el respaldo porque pues de eso se trata este asunto cuando despliegas queda bonito y le haces un respaldo y ya le hicimos el respaldo dijo ah que tengo que arreglarlo fue un 10 minutos fue un press de regreso borré sus cosas puse las mías y adiós ya está jalando horas y yo le recomendé al PM porque pues ya saben que los PMs son asesinos dije mira si van a cambiar mi bronca para eso estamos podemos hacer 20 cambios nada más que una cosa es que me digas que el cambio está mal hecho y lo resolvemos en problemas o en el área preproductiva pero que estés jugando en producción porque como esa página tú no eres el único que le mete mata o no y es modular pues me madreas toda la página entonces eso no lo puedes hacer y pues se enojó un poquito el PM pero pues a mí me valen madres yo recuperé el servicio con 20 minutos y ya después pues me salieron con una explicación sangrona y pues les enseñé sus puntadas y eso me ha salvado muchas veces muchas muchas veces muchas muchas veces más de las que yo quisiera bien me dicen que tengo tiempo para una última pregunta porque más o menos estamos sobre sobre la hora y dicen desde el Twitch portable 0573 me dice ¿se podría armar estas grabaciones de los logs con T-Log para monitorear lo que hacen los usuarios? pues realmente yo usaría otro más fuerte pero para empezar yo no los dejaría en el servidor porque si tienen acceso al servidor pues también te los borran de hecho yo los mandaría a un servidor de logs y en ese servidor de logs analízalos y hazle lo que quieras ya si se los pierden los borran se graban o lo que sea o sea imagínate ¿te acuerdas al principio cuando hablamos de que el usuario porque le faltó porque no hizo una variable en el script de un RM borró todo el disco duro ¿sabes cómo nos dimos cuenta? porque el script tenía este script de logs nada más que ese se mandaba a través de un servidor de syslog digo el servidor se había perdido pero ahí el comando estaba prendido ahí en el en el log en el servidor de logs entonces mi opción es si son muchos pues está en tu servidor de logs y ahí analizas todo si hasta los pones por nombre y ya cuando pase algo malo pues ya ves quién fue el culpable es lo que yo haría ¿no? ok digo ya nada más para 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 yo sé que estamos sobre el tiempo ya son las 12 digo una de las cosas que sí quiero que quede claro es que bueno hay muchas vulnerabilidades ¿no? pero las que más nos afectan ahorita y que son las que sobre las que tenemos que trabajar todos en conjunto este son la supletación de identidad el río de correo basura esas son de las más fuertes ¿no? entonces la supletación de identidad el envío de basura el ransomware la pérdida de datos ¿no? por no estar cifradas ¿no? entonces serían como esas 5 cosas las que debíamos de proteger ¿no? no pudimos alcanzar a ver todas me gustaría ver en otro lugar donde las atacamos bien en claro con las soluciones de software libre para ellos pero sí son las cosas que tenemos que atacar todos ¿no? como seguridad así latente y pues yo agradezco el tiempo y la novatada de las ventanas ¿no? hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias 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 Gracias.